amigos que nos ven, pues bueno en esta oportunidad vamos a hacer el gran suite la edición de cargar el sampler en el programa pues bueno vamos a hacer un repaso aquí donde dice nuevo, ya todos los amigos que saben aquí podemos configurar nuestro nuevo tarjeta podemos crear en documentos aquí donde dice me diría, acá x nada más, listo, una vez que ahí lo procesamos lo damos un nombre de creación y ahí está, dije entonces las personas que requieren adquirir o sea un trabajo aquí nomás se puede poner todo listo y ahora estoy configurando con mi controlador para poder escuchar el sonido que lo hago aquí bueno lo que podemos es importar aquí el sf2 o también crear un nuevo carpeta por aquí yo tengo el sonido, los muestreos del del core x5d entonces cuando yo tengo los samples del core x5d tan solo aquí abro y me sale la creación de pestañas entonces aquí si yo gusto o importo el sf2 ya me va a salir como he creado aquí una carpeta donde dice meddly aquí está meddly acá dice open listo y aquí ya puedo abrir el sonido ve entonces cuando yo acá vamos a configurar esto está con controlador para poder trabajar escuchando la edición entonces tiene que hacer eso para que no tenga problemas al momento de de cargar entonces aquí vamos a ver vamos a conectar o si no lo voy a hacer manualmente sin controlador si no conecta aquí a ver a ver que está pasando estoy trabajando con ints aquí vamos a hacer y aquí vamos a ver a ver bueno ahí una vez que yo lo tengo configurado ese es el sonido harpy b así va a sonar en guayno tan solo así puedo ir creando mi sample y acá ya puedo dar ajustes yo les recomiendo usar en el mismo teclado lo que es todo esto vean puedes usar todos estos complementos en el mismo teclado así que ya cuando tienes aquí puedes encriptar otro sample o sea puedes cargar un acordeón al igual ahí está el acordeón lo puedes aperturar así y listo ahí está y cuando ya tú quieres esto extenderle normal extender pero eso tienes que salvar tienes que guardar el sonido para poder este donde deseas guardar entonces aquí donde está lo guardo sabe lo reemplazo automáticamente eso va a quedar ahí y ya está el sonido aquí ya aperturó para que puedas trabajarlo con todo lo que es este los sonidos que trae en de sample para poder trabajarlo listo al igual si yo deseo así organizar todos mis samples normal puedes trabajarlo con todo el sample que tú tienes por aquí por ejemplo tengo el el M1 perdón el X5D y también lo voy a cargar ya está ya ves así de fácil nada más es importarlo y al momento hay muchos amigos por ahí que nos preguntan una vez que tú creas esto yo les recomiendo crear una nueva carpeta todo aquí tiene que ir es como la cámara vas a guardar pero el boy que has hecho la tarjeta aquí este es el pero tienes que guardarlo para que puedas trabajar aquí todo o sea esto por ejemplo yo el acordeón ya lo guardé entonces si el acordeón lo tengo guardado aquí puedo aperturar en este documentos como un aviso ahí está esta es la tarjeta pero eso tienes que guardar tu información tu sonido acá puedes cambiar de nombre también y todo eso ahora si tú quieres guardar antes de eso el tif tienes que salvar del piano aquí yo tengo dos tif esto tienes que ponerlo y automáticamente exportar y aquí está muestra samples eso es lo que tienes que cargar cuando tú acá te vas en el medili acá mira ahí está cargando ok entonces yo me voy a la carpeta donde he creado aquí tiene que estar ve aquí está el mpk pesa 37.4 megabytes o sea 4 sonidos yo lo uso en nki contact y lo paso normal puede trabajar si quieres crear tus samples por muestras por web también es muy fácil puedes aperturar en en este en esta tarjeta donde dice nuevo puedes crear nuevas carpetas todo te permite así que este es para medili lo puedes trabajar saludos amigos